Estoy en el camino, y un día elegí, y sigo en el camino, por algo hay que vivir. Caminando no hay destino, caminando por venir, estoy en el camino, y un día elegí. Nos hemos levantado en Santo Domingo de la Calzada, ya estamos con los estiramientos. Cuando un amigo vuelve, tú sabes la verdad, hay un sendero abierto, que no tiene final, caminando no hay problema. ¡Buen camino! Los pies en la tierra están, no hay camino sin caminar, el destino está en el mar. ¡Viva la bici! ¡Viva! Hoy tengo un buen motivo, para continuar, me ha dicho un caminante, él le ha dicho un gavilán, que el tiempo y la distancia, el sentido y la verdad, son los cuatro secretos del andar. Y ahora no te vuelvas, detente en la frente, deja el sentido al pasar. Hola, buenos días, estamos aquí, tenemos que pasar por este caminito, vamos por Villamayor del Río, de Lorrado, de Puesto Santos, venimos por aquí, aquí hay puerto de montaña, como se ve, cada vez peor. Y luego bajaremos hacia abajo, y aquí, en San Juan de Ortega, desviamos hasta Santa Ovella de Oca, que es donde dormiremos. Dormiremos, o sea que hoy ya estamos en la provincia de Burgos. Ahí todo el equipo. Estáis en el camino. ¡Gracias! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Tiene alguna estrofa más, pero... ¡Que vaya bien la vida! ¡Hombre! ¡Es que nos va a ir bien! ¡No solamente con esto! ¡ otra vez! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Vamos!" ¡De ¡Vamos! ¡CAMÓN! ¡Amigas! ¡Fotos! ¡Sí! ¡Mildo Loli! ¡Amigas! ¡El motivo de tu ambición! ¡Amigas! 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 Bueno, estoy aquí con nueve personas maravillosas, unas más altas, otras más bajas, y es el cuarto camino que hago. Los paisajes son sublimos, como siempre, y estoy emocionado. Ahora, el camino no es fácil, lo hace todo el mundo porque es famoso y tal, pero la realidad es que es durísimo hacer los Roces Valles a Santiago. ¡Guau, qué bonito! ¡Amigas! ¡Amigas! ¡Muy bien! Bueno, cuéntanos. Toni, hoy es el sexto día que estamos de camino. Cuéntanos tus sensaciones. Hoy es el sexto día, estamos en la Sierra de la Demanda, en un bosque de Robles precioso. Una pasada, estamos disfrutando el día como desde el principio, desde que salimos de Roncesvalles. Los paisajes, con nuestras bicicletas, con las que disfrutamos las diez personas que estamos viajando. Personas sensibles, con una especial sensibilidad por cosas que yo pienso que nos unen, que sabemos apreciar los diez. Y nada, disfrutando a tope, riéndonos, y bueno, fantástico. ¡Gracias Toni! … … … Gracias por ver el video Gracias por ver el video